Buen día amores Bueno, bueno, bueno El contrarreloj Vamos a cerrar una maleta Si ves que está muy llena Pues muy fácil Toque esto de otro sitio, coño Es que sabes que pasa Y como voy a Berlín Y ahí hace un frío, de cagarse del frío que hace Pues Llevo ropa gordita Y esto Y ya está listo Se me ha pasado por la cabeza incluso tener que pillar la grande Pero no, voy a controlar el aloj porque Porque se está subiendo un vídeo Pone que va a tardar 90 minutos, una hora y media Y me tengo que ir En una hora y media Así que ahí justitos, jugando ahí Con la vida, venga Ok, todo listo, estoy mirando la maleta Porque es la que me lleve a Marruycos Y aún tiene polvillo, mola Bueno, a yo casa Te echaré de menos A yo A yo Me voy a grabar un disco Espera un momento ¿Por qué no he quitado esto aún? Ay, en fin Ahí se queda Un poquito de frutita Ya estoy en el avión Tengo mi Kindle para leer Me esperan unas buenas tres horitas De vuelo Pues nada más, muchísimas gracias de nuevo por su atención Y esperando que sigan disputando el vuelo Buenas noches, buenas noches, señoras y señores ¿Vale? Pero en cambio así pues tienes que ir donde puedas ¿No? Es un poco estúpido Ven aquí tú Me hace ilusión pisar nieve En fin, he dejado las maletas en el hotel Y ahora me llevan a cenar Me muero bastante de hambre ¿Por qué no decirlo? Hace un frío del carajo Pero qué bien Estar en Berlín Cómo me gusta esta ciudad Y la nieve Este tenedor tiene cinco puntas Cinco puntas Cinco puntas Nunca lo había visto Igual a ti no te resulta curioso Pero a mí sí, ¿vale? Venga O sea Estoy volviendo al hotel, ¿vale? Que no está muy lejos No voy a decir Lo que ya estáis viendo Bajo cero, ¿vale? ¿Estamos? Así que Bien No había vivido nunca a Berlín así Con tanto puto frío Así que Es curiosa la experiencia Tengo que llegar al hotel Noto que mis piernas se me están congelando Más que nada por eso Pero mola Mola ver las calles un poco con nieve Hemos cenado en un vegano Y muy bien, muy rico, muy sano Dios Ya estoy en el hotel Es que Ha habido una parte en que he venido corriendo, ¿sabes? Porque Madre mía Nos quejamos del frío en Madrid, ¿eh? Pero Aquí es tela Lo que voy a hacer ahora Es llegar a la habitación Probar la cama Como la tengo que probar Que ya sabéis cómo es Y editar este vídeo Así mañana puedo ir al gym tranquila Que hay un gym tan guapo aquí en este hotel Y empezar a Componer por la mañana Mañana voy a conocer a dos compositoras Que voy a escribir con ellas A ver qué tal Y luego Me vuelvo a juntar con Donata y Charlie Y ya veremos esta semana Oh, qué bien ¡Está bien para tomar! Voy a descansar Y nos vemos mañana Que nos esperan Muchas cosas y muchas aventuras Muchas gracias por ver este vídeo Es que no me vuelvo Chau, chau Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!